La tercera carrera premio Muy Veloz 2015 Sale a enseñar el camino por fuera del 11 Inderwatch Tiene un cuarto cuerpo, lo sigue por dentro el 15 King Star A un cuerpo y medio corre por fuera el 13 Leopardo Real A un cuerpo abierto lo hace el 5 Discreto Trump A la cabeza por dentro el número 2 Carnavalero Al pescuezo por fuera viene corriendo el 10 Leopard Dance A dos cuerpos y cuarto abierto corre el 12 Aspers A dos cuerpos y medio lo viene haciendo en línea el 4 Quesadilla junto con el 1 Galadiner 2293 los 400 iniciales El número 11 Inderwatch comanda con la cabeza de ventaja Lo sigue por dentro el 15 King Star Tercero por fuera el número 10 Leopard Dance a la cabeza por dentro Corre el 13 Leopardo Real a medio cuerpo por fuera el 12 Aspersel por dentro el 2 Carnavalero abierto corre el número 4 El 5 Discreto Trump ingresaron en la recta final 500 para el disco Por el medio el 15 King Star a cabeza de ventaja lo sigue por fuera el número 11 Inderwatch en el medio corre el 13 Leopardo Real Desde el fondo se viene el número 10 Leopard Dance junto con él lo viene haciendo el 12 Aspersel por dentro se filtra el número 6 Está valente abierto corre el número 5 Discreto Trump en los últimos 120 para el disco el 6 Está valente tomó la punta un cuerpo y medio Lo sigue abierto Leopard Dance adentro Carnavalero Por fuera corre discreto Trump en los últimos 30 metros para el disco el 6 Está valente gana la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco